Bueno, pues hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta ponencia. Muchas gracias por estar aquí y vamos a hablar un poquito de diseño de contenido en un producto digital. Pero, ¿qué es contenido en un producto digital? Porque lo primero que pensamos es pues la letrita, ¿no? Ese texto que metemos en un cuadrito al lado de la imagen. Pero lo cierto es que cuando hablamos de contenido digital esto va mucho más allá porque contenido es todo. Es texto, evidentemente, pero también es imagen, es vídeo, son los formularios, son los CTAs. Contenido en un producto digital, es decir, en una web o en una app, es todo. Cada web, cada app, tiene ligados unos objetivos. Una web comercial tiene ligados unos objetivos de negocio y una web, por ejemplo, corporativa tiene ligados unos objetivos de servicio o de información. El usuario, cuando llega a nuestra web, también tiene esos objetivos. Si llega a una web comercial, querrá comprar un producto o servicio. Y si llega a una web corporativa, pues querrá eso, información, asesoramiento, en fin, servicio, lo que sea. Encajar los objetivos de negocio, los objetivos de una web, de un producto digital con los objetivos del usuario, encajarlo, esa unión feliz, es lo que genera una buena experiencia de usuario. Cuanto mejor es la experiencia de usuario, mejor se dan los resultados en mis objetivos de negocio o mis objetivos corporativos. ¿Cuál es la herramienta que permite que esos objetivos de negocio y esos objetivos de mi usuario converjan los contenidos? Por eso es tan importante trabajar los contenidos a lo largo de todo el proceso de diseño y construcción de un producto digital. Y sin embargo, ¿qué pasa? Pues mira, esta es mi cara cuando yo me encuentro con un Lore Ipsom. ¿Por qué? Pues porque es un asco. Y el Lore Ipsom, ¿qué pasa? Que es la evidencia de que los contenidos han trabajado al final del proceso de diseño del producto digital y no ya al final del diseño. A veces me encuentro con que ya está incluso en desarrollo. Claro, cuando tú trabajas unos contenidos así, bueno, pues más o menos unos contenidos, perdón, así estarán más o menos ligados a los objetivos del producto digital o del usuario. Pero nunca, nunca van a aportar tanto valor y van a ser tan importantes a la hora del resultado del producto digital como si hubieran estado trabajados desde un primer momento. ¿Cómo trabajar esos contenidos? ¿Cómo hacer que esos contenidos se vertebren en lo que es el proceso de diseño de un producto digital? Trabajando por un lado la estrategia de contenidos y por otro trabajando el diseño de contenidos. A ver, estas disciplinas son muy jóvenes, igual que el UX writing. Pues algunas se solapan, las fronteras son difíciles de trazar entre una y otra. Yo con esta charla no quiero, no estoy sentando cátedra ni tampoco quiero establecer una verdad absoluta. Os cuento un poco lo que es mi proceso de trabajo por si os ayuda. Entonces, para mí, a mí me ayuda, por ejemplo, a establecerlo de una forma lineal, de manera que yo tengo fases. Una primera fase sería la estrategia de contenido, una segunda fase sería el diseño de contenido y una tercera fase para mí sería el UX writing. ¿Qué es la estrategia de contenido? Pues según Christina Halvorson, que es la persona que acuñó este término, es ofrecer el contenido correcto a la persona correcta en el lugar correcto y en el momento correcto. Es decir, es la creación de ese mensaje, de determinar qué información necesita de mí el usuario. ¿Qué es el diseño del contenido? Ya tengo ese mensaje, ya sé lo que el usuario necesita de mí. ¿Cuál es la mejor forma de entregarle esa información? De que sea para él más fácil y sencilla de entender. Pues ese es el diseño de contenidos. La diferencia entre los dos. La estrategia de contenido responde a tres preguntas. Por un lado, ¿a quién? ¿a qué? y ¿por qué? Es decir, como decíamos, es el diseño de esa información. ¿Qué necesita el usuario que le digamos? Y por otro, el diseño de contenido responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cuál es la mejor manera de entregarle esa información? Como os he dicho un poco, mi proceso de trabajo es lineal, con lo cual estamos hablando de diseño de contenido. Yo la fase estratégica ya la tendría hecha. Entonces, me centro en lo que es el diseño de contenido y tendríamos aquí tres, digamos, diferentes fases. Tendríamos la fase de Discovery, Research, diseño de contenidos, creación de contenidos y Testing. La primera fase. Vamos a ver un poquito cada una. Discovery. ¿Cuántas veces hemos entrado en una web y hemos visto o bien que no tenía visitas, que tenía muy poquitas o que el porcentaje de rebote es altísimo? Bueno, pues eso es porque el diseño de contenidos no está bien hecho. Todos, todas y cada una de las páginas, de los elementos, de los apartados de mi web o de mi app, de mi producto digital, tienen que cumplir un objetivo. Es decir, tienen que darle un servicio a mi usuario. Si no se lo están dando o se lo están dando mal, es porque el diseño de contenidos no está bien hecho. Por tanto, la primera respuesta que yo tengo que descubrir cuando estoy trabajando en el diseño de contenidos es qué necesita mi usuario de cada una de las páginas de mi web. ¿Qué necesita? Una vez hecho eso, ya puedo empezar a trabajar la investigación. Y yo el proceso de investigación lo, digamos, lo vertebro o lo trabajo sobre dos pilares. Por una parte estaría el user persona y por otra parte estaría el user journey. En el user persona es descubrir al usuario. Es decir, es conocerle y saber cuál es realmente, qué necesita y cómo le puedo resolver yo su problema. Esas preguntas probablemente las habréis resuelto ya en la fase estratégica. Pero hay una muy importante y es cómo tengo que hablarle. Es decir, la voz y el tono que tengo que utilizar para que mi mensaje le sea fácil de entender. Eso es muy importante y esa pregunta la tengo que resolver en la fase de diseño. El user journey. Desde el momento en que mi usuario llega al producto digital hasta que cumple su objetivo, es decir, hasta que compra, hasta que obtiene la información que necesita, hasta que consigue lo que desea, tiene que cumplir una serie de pasos. ¿Cuáles son esos pasos y cómo puedo hacer que ese proceso sea lo más rápido, fácil y sencillo posible? Ese es el trabajo que tengo que que hacer yo en cuanto a investigación, en cuanto a user journey. Cuando ya tengo la fase estratégica con toda esa información, tengo la fase de discovery, más o menos sé qué tengo que trabajar en cada página, cómo puedo ayudar a mi usuario en cada página. Tengo el user journey, tengo el user persona. A partir de ahí ya puedo empezar a trabajar el diseño del contenido. ¿Y qué es lo primero que hago? Lo primero que me pregunto es ¿de dónde llega el usuario a mi web? Desde SEO, desde un link, desde SEM y sobre todo, y muy importante, ¿ha llegado al lugar correcto? Porque sabéis que el usuario nos da entre 3, tenemos entre 3 y 6 segundos para demostrarle que nuestra web es realmente el sitio donde él va a poder encontrar esa información que necesita o ese producto. Por tanto, es muy importante demostrarle al primer momento que él que sí que está o bien que no está y no hacerle perder tiempo. Mirad, os presento a Muffin, ella es mi perrilla, tiene un año, pero bueno, hace un año pues vino con dos mesecitos y con dos mesecitos con un cachorro ¿qué haces? Buscar veterinario. Así que lo primero que hice fue empezar a preguntar y me hablaron de la clínica de Gerardo Rojo, una clínica que está aquí. Nosotros vivimos en Valencia, en el barrio de Rozafa, y bueno, estaba aquí cerquita, me dijeron que tiene muchos años, que tiene mucha experiencia, totalmente me metí en su web. Dos apuntes, buscar la palabra veterinarios, ¿a que no la encontráis? Yo tampoco la encontré. Y buscar lo que hacen, ¿a que no lo veis? Yo tuve que hacer scroll y tuve que buscar en un tochazo así exactamente qué hacían, cómo lo hacían, decir, en fin, conocer un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, yo vi esta web y dije, vale, vamos a buscar otra cosa. Hice una búsqueda por SEO y me encontré en la clínica veterinaria Rozafa. ¿Qué veo? Veterinaria Rozafa es lo que yo busco, está en mi barrio, me dice exactamente un poquito de qué va la cosa y veo ahí todas sus especialidades y además puedo visitar la clínica o me dan la oportunidad de averiguar más sobre lo que hacen. Y la foto es un perro, yo tengo un perro, es decir, jolín, esta web me la han hecho para mí. Pero, ¿qué pasa si es domingo y yo tengo una urgencia y yo no tengo mi veterinario de todos los días, no tengo a la clínica veterinaria de Rozafa o Gerardo Rojo? Tengo que buscar, hago una búsqueda y por SEM, es decir, por un anuncio entro aquí, vale, clínica veterinaria Dr. Wasman está cerca de mi casa, lo primero que veo es urgencia 24 horas, puedo pedir cita, tengo una videocita o incluso puedo chatear en el momento, es decir, prima la instantaneidad. Como veis, son tres home, tres diferentes a los que yo llego de manera diferente y que están enfocados estratégicamente diferentes. Vale, he llegado y los tres son veterinarios, he llegado a una web que me puede interesar, vale, pero ¿yo qué necesito? Necesito saber si están cerca, necesito saber los horarios, necesito saber si puedo pedir cita, cuándo puedo pedir cita porque tengo un cacharrito de dos meses que tengo que vacunar. Con lo cual yo busco y en la web de Gerardo Rojo veis que aquí en el menú lo primero que tengo es ahí un apartado de contacto bien clarito y en ese apartado de contacto tengo todos los datos, los horarios, tengo incluso un formulario para enviar un mensaje. Perfecto. En la clínica veterinaria de Ruzafa, en el menú no hay contacto, yo tengo que buscar, es decir, yo tengo que ir desplegando el menú y viendo y es solo cuando me meto en la clínica que me aparece las datos, dirección, teléfono, pero al mismo tiempo tengo un vídeo en el que ellos me explican un poco su historia, cómo trabajan, y con un pequeño texto. De manera que, vale, yo tengo todo, encuentro, me cuesta un poco más encontrar los datos que necesito, pero la experiencia es un poquito más personalizada, un poquito mejor. Ya sé, ya mi usuario ha llegado a mi web, tiene la información, vamos a ver, vamos a hacer la creación del contenido y es tan importante lo que hay como lo que no hay. Veréis, de aquí, que levante la mano, ¿quién tiene perro? Yo tengo perro. Los que tengan perro, ¿a que queréis el mejor veterinario del mundo para vuestro perro? Pues claro que sí, yo también. Así que cuando empecé a mirar estas webs dije, vale, ¿quién hay detrás de todas estas clínicas? Y cuando me meto en la parte del equipo de Gerardo Rojo, pues veo al señor Gerardo Rojo con todo su equipo y cada uno de ellos, bueno, aquí no lo veis porque no podía cometerlo, pero hay un texto que explica a cada uno su formación, su historia, su... Me hablan. Es decir, yo veo, vale, aquí hay un equipo de personas que van a atender muy bien a mi cachorro. Me meto en el equipo de la clínica de la Ternilla de Ruzafa y, uy, hay una veterinaria, hay dos y, bueno, necesitaría saber un poquito más, ¿no? Y me meto en la clínica veterinaria, doctor Tuasman, y directamente no hay nada. Si te metes en una web y pone tu equipo y en nuestro equipo está vacío, pues eso que puede, eso genera desconfianza, eso genera un poco de, uy, sensación de dejadez, ¿no? De aquí esto nos... Si no se están preocupando por su propia web, ¿cómo se van a preocupar de mi cachorro? Con lo cual, a la hora de elegir una clínica veterinaria, pues probablemente me quedaría con una de las otras dos. Si os dais cuenta, hasta ahora os he puesto diferentes ejemplos de diseño de contenido y no hemos hablado de escribir. Todavía no hemos empezado a escribir. Son todo decisiones de diseño de contenido porque no estoy escribiendo los contenidos de mi web. Estoy diseñando los contenidos de mi web. Y veis que son decisiones muchas veces estratégicas. Y me pueden ayudar a conseguir clientes o me pueden ayudar a mejorar mi reputación o mi identidad de marca. De todas formas, sí que es cierto que es un grueso muy importante del diseño de contenidos es redactar los contenidos enfocados a usuario. Con lo cual, os dejo aquí unas buenas prácticas para que sepáis un poquillo. Lo más importante, siempre, siempre escribimos desde el máximo respeto al usuario. ¿Eso qué quiere decir? Que no le hagamos perder tiempo. Si podemos decirle las cosas, si podemos decirle lo que queremos decirle, lo que él necesita que nosotros le digamos. Si necesita esa información que él está buscando, si se la podemos dar en una frase, pues no se la vamos a dar en tres. No utilizaremos tecnicismos ni jergas que le puedan generar fricción, que le puedan generar extrañeza. Utilizaremos un lenguaje plano, sencillo, accesible. No le haremos trabajar ni le haremos pensar. Vamos a ponérselo todo lo fácil posible. Os lo dejo aquí, ¿vale? Para que le echéis un vistazo porque sé que voy muy justa de tiempo. Y por último, la última fase, la fase de testing. Bueno, es una fase para mí importantísima y a la que no le prestamos atención porque muchas veces, pues ya vamos a decirlo claramente, pues no hay presupuesto. Pero, en definitiva, nos puede ahorrar muchos problemas y nos puede ahorrar también mucho dinero en un momento determinado. Tres formas de testar que son sencillas. El test A-B, todos lo conocéis. Probar dos opciones, ver cuál mejor funciona. El test de usabilidad, no es ni más ni menos que poner una persona delante de tu prototipo y ver cómo se desenvuelve de manera que el diseño de contenido que has hecho, si funciona o no está funcionando. Si realmente llega hasta el usuario, hasta dónde necesita llegar y consigue lo que necesita conseguir. Test de comprensión. Muchas veces tenemos una idea en la cabeza y cuesta mucho transcribir, llevarla al papel o llevarla a la tecla, ¿no? En este caso. Entonces, es sencillo. La escribes, se lo das a alguien, lo lee, que te cuente lo que ha entendido. Si lo ha entendido, perfecto. Si no ha entendido, sabes que tienes que dar una vuelta. Y luego, mapas de calor. Los mapas de calor sí que es un poco más complejo porque necesitas una herramienta, pero te dan información muy precisa de lo que está pasando en tu interfaz. Con lo cual, tú estás viendo si realmente, si te querías llevar al usuario a una determinada imagen, a un vídeo, a un texto, si realmente está yendo allí o no. Os dejo aquí una bibliografía muy cortita para las personas que os haya picado un poco el gusanillo de la estrategia del diseño de contenidos. Es simplemente para poder un poco iniciaros en el tema, ¿vale? Os invito a que sigáis en contacto conmigo. Si estáis aquí en Valencia y os mola el tema de contenidos, os interesa o trabajáis en contenidos, pues os invito a uniros al grupo de MITAP que hemos hecho. Nada, acaba de empezar. Y, bueno, vamos a ver qué hacemos e intentaremos hacer alguna cosa chula de contenidos. Y luego también os invito a, pues todos los jueves últimos de mes, a tomaros conmigo una cervecita en Afterwork, que es mi newsletter en donde os hablo de copy, UX y marketing. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que realmente os haya servido, os haya gustado la ponencia. Espero que podáis aplicar cosas en vuestro trabajo. Muchísimas gracias a WorkCamp España por todo, por vuestro trabajo increíble, por haber incluido este pequeño pilderita de contenidos en el evento. Y, bueno, pues por estar siempre ahí haciendo cosas interesantes para la comunidad. A todos vosotros, pues lo que necesitéis, contratad conmigo. Sabéis que cualquier duda, cualquier consulta estoy a vuestra disposición. Y nada, que tengáis una buenísima tarde noche, un abrazo grande a todos y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.